Pizarra interactiva, Pablo. Totalmente queda ya prácticamente todo rojo, el sur de Estados Unidos en esta zona del mapa. Ahí se marca entonces el estado de Georgia, que son 17 votos electorales, una cifra considerable para llegar a los 246 por parte de Donald Trump. Y yo con este resultado, Juan Manuel, ya diría que en un 90% está ganada la carrera para Donald Trump. Le quedan 24 de los votos electorales y la distancia para Kamala Harris es demasiado grande. Ahora, aquí la diferencia es, digamos, bien importante. Conversemos con Andrea Aristigui, a propósito de lo que estábamos conversando recién. Tú tenías, Andrea, en un entrevistado que hablaba más bien de Pensilvania, pero Georgia, digamos que, vendría siendo más o menos equivalente, porque Pensilvania asigna 19 votos electorales, Georgia 16. La diferencia no es tanta y probablemente esto lleva a algunos a celebrar. Andrea. Sí, estaba revisando mis notas Juan Manuel de 2020 y Georgia fue uno de los estados que había perdido Donald Trump frente a Joe Biden. En esa oportunidad fue por un margen muy estrecho, 49.5 a favor de Biden contra un 49.2 a favor de Donald Trump, pero da cuenta ya de cómo se mueve el péndulo. Por eso hablamos de los estados péndulos, porque se mueve el péndulo del Partido Demócrata al Partido Republicano. En esa elección era solamente Carolina del Norte que logró retener el candidato republicano Donald Trump. Y aquí sigue la celebración con mucha música, llega más gente con las poleras rojas, los gorros de Make America Great Again. Dice que está obviamente muy feliz porque Trump va a ser nuevamente su presidente. ¿Por qué es tan importante que vuelva a la Casa Blanca? Claro, dice que va a ser porque está contenta porque va a ser el mejor, o ha sido más bien el mejor presidente en la historia de su vida que él ya ha visto y que lo han tratado de bajar de la presidencia, le han robado, que lo quieren poner en prisión, pero que finalmente él va a estar de nuevo en la Casa Blanca. ¿Qué espera de Donald Trump para los próximos cuatro años? ¿Qué espera? ¿Qué espera de Donald Trump para los próximos cuatro años? I expect to make America great again. We're going to be more safe. We're going to get rid of all the wars. ¡Aplauso! Así está. Esto pasa. Se desata la fiesta ya definitivamente acá en el frontis de la Torre Trump en Nueva York que empieza la celebración de los partidarios del candidato republicano. USA, 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 USA Donald Trump, que se han reunido aquí en el frontis de la Torre Trump en Nueva York. Acá no está, sabemos Donald Trump está en Florida, pero de todas maneras han querido llegar, no solamente desde Nueva York City, sino que también desde los alrededores por ejemplo de New Jersey hay personas que han venido de otros lugares, incluso de otros países del mundo, para tratar de apoyar esta noche tan crucial para Estados Unidos, así ha sido planteado por el propio candidato republicano la elección, decía él, más importante en la historia de Estados Unidos y es por eso que se han reunido sus partidarios aquí hace unos segundos, ustedes lo veían en vivo cambió definitivamente el ambiente antes, si bien estaban optimistas estaban también cautelosos, querían esperar hasta los últimos resultados para celebrar, pero han recibido alguna información que indicaría que Donald Trump si no está ya prácticamente seguro, está pronto a conseguir los votos del colegio electoral y tener el mínimo de 270 delegados para volver a la Casa Blanca por los próximos cuatro años claro eso